Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a nuestro repaso de la lección semanal de la Escuela Sabática. Hoy día estamos estudiando la lección 9, el Espíritu Santo y la Iglesia. El verso de memoria está en Efesios capítulo 4, verso 3 al 5, Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Vamos a pedir la bendición de Dios. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu amor. Te suplicamos humildemente que tú nos acompañes. Que tú bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que, Señor, podamos estar cada vez más unidos en el vínculo de la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, hoy día vamos a tener una lección, un repaso bastante corto. Recuerda, el Espíritu Santo está involucrado íntimamente con la Iglesia. Y es que el Espíritu Santo tiene una función, la de unirnos en Cristo Jesús. Puedes leer Efesios capítulo 2, versos 18 al 20, y luego 1 Pedro capítulo 2, versos 6 y 7. Encontramos que la obra del Espíritu a nivel individual lleva a una comunidad específica de fe, la Iglesia, ¿ok? Así que, una de las primeras labores del Espíritu Santo es que estemos en comunión del Espíritu Santo, según de Corintios 13 y 14. Y también es la de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4, 3. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo nos une, pero nos une a través de diferentes medios. Y el primer y más importante es por la presencia maravillosa del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. ¿Qué sería de una familia que no estuviera unida? ¿Qué sería de una familia que no se amara entre ellos? Eso es una gran pregunta. Y lo que hace es que el Señor, a través del Espíritu Santo, hace que tengamos un medio en común. Hace que tengamos una visión en común. Hace que tengamos una unidad. Y esa es a través del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo trabaja a través de la unidad visible del bautismo. ¿Ok? Que es una dimensión de comunión distintiva e importante en nuestra comunidad cristiana. Por eso es que Dios creó la iglesia. Seguir a Cristo significa seguirlo en comunión de otros creyentes. ¿Ok? Entonces, según Romano 6, 3, 7, el bautismo es estar muerto a la vida pasada y empezar una nueva vida de lealtad a Dios. Eso es el bautismo. Y eso es otro símbolo de unidad de la iglesia. Además, el Espíritu Santo une a la iglesia por medio de la palabra de Dios. Hechos 17, 11, Juan 5, 39, 46 y 47 y Juan 8, 31 y 32 nos marcan las características del verdadero discípulo de Cristo. ¿Y cuál es? Que obedece la palabra de Dios. La Biblia es la fuente autoritativa para discernir la verdad espiritual y el error. ¿Ok? La palabra de Dios es la verdad. No lo dudes. Además, el Espíritu Santo une a la iglesia en fe y doctrina. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Dado que hay un solo Señor, hay una sola fe que lleva un solo bautismo, solamente en fidelidad o socia hacia la palabra de Dios, podremos ver la unidad de nuestra iglesia. Y si no hay unidad en fe y doctrina, no habrá unidad en misión. Debemos tener un mismo mensaje. Y ese mismo mensaje nos hace misioneros del Señor en esta tierra. Tenemos una fe, un Señor, un bautismo y el Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, todas las naciones, todas las lenguas y pueblos. La influencia del Evangelio debe unir en una gran hermandad a todos nosotros. Tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Estaremos en la monía perfecta. Las nacionalidades se unirán en Jesucristo poseyendo la misma mente y el mismo juicio, hablando de las mismas cosas y glorificando a Dios con una sola boca. ¿Ok? Por último, el Espíritu Santo une a la iglesia en misión y en servicio. Los cristianos del Nuevo Testamento, según Hechos 2.11, se unieron para al proclamar las maravillas de Dios. Esa es nuestra misión. ¿Ok? Y nuestra misión es la de proclamar. ¿Qué? ¿Proclamar qué? El amor de Dios. Proclamar su obra en tu vida y en mi vida. Esa es nuestra gran influencia, nuestra gran misión. Recuerda, el Espíritu Santo nos une porque somos una enorme familia global y el Señor va a venir por sus hijos para invitarnos a la cena de boda del Cordero. Mi amigo, mi amiga, este es tu amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica. Y este fue un breve vistazo de la semana de la lección de la Escuela Sabática. Dios te cuide. Nos escuchamos, primero Dios, la siguiente semana. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias Señor por la lección. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos siga uniendo. Nos siga uniendo, Señor, cada vez más, cada vez más, Señor, como iglesia, como pueblo, en unidad. En el nombre de Jesús. Amén.